Ah, 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 ah Y se lo va a pedir, y se lo mamá a caer Ah, 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 ah Acape, siempre busco acape Del escaparate, que mal tu boca El compi con la tierra acá Escápate, si quieres parte de mi ser Porque vivo a mi aire, ya me falta el aire Escape, siempre busco acape Del escaparate, que mal tu boca El compi con la tierra acá Escápate, si quieres parte de mi ser Porque vivo a mi aire, ya me falta el aire Prefiero que me acompañes Le voy a darle parte de lo que me pase Si, yo paso de todo si me presiona, parce Fuyo de los problemas como Michael Schumacher Mi vida es un montaje, es el macho Schumacher No estamos en oro negro, brother, con tomate Le canto en su mejilla, rojo tomate Ah, me dicen tomate, esto y repite Que lo que no te mata es ti, te hace más fuerte Que no se pa' pelee Y me hace más pa' pelee Pape, siempre busco acape Del escaparate, que mal tu boca El compi con la tierra acá Escápate, si quieres parte de mi ser Hoy me falta el aire Vamos, hoy me falta el aire . . . ыurshra form recognized. ¡Suscríbete al canal!